Desde el año 2014, cuando se arreciaron las contradicciones entre el gobierno de Estados Unidos y Nicaragua por el retroceso democrático, la ayuda mostró una tendencia a la baja al pasar ese año de 59 millones de dólares a 44 millones de dólares para el año 2017. Ya para el periodo 2018-2019, la cooperación norteamericana cayó a sus niveles más bajos con apenas 4.4 millones de dólares. Bueno, que Estados Unidos está siendo congruente en cuanto al discurso que ha tenido de condenar la violación de derechos humanos que se ha presentado en Nicaragua a partir de la represión del 18 de abril hasta la fecha con las acciones que está tomando. Y me parece que por un gobierno que es serio como ellos, es una respuesta natural por los señalamientos que ha hecho. A criterio del Partido Conservador, esa caída de la ayuda que recibe Nicaragua se ha visto impulsada por la cancelación de personerías jurídicas a ONGs que cuestionaron la represión estatal que implementó el gobierno contra la rebelión cívica de abril del año pasado, que sigue reclamando el fortalecimiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos. La disminución de la disminución por razones políticas y de que ahora no tienen, digamos, donde canalizar por el momento lo que antes se le daba a estas organizaciones que defendían los derechos humanos, la democracia, etcétera, explica por qué estamos en el punto más bajo y mientras no haya solución a la crisis, así va a llegar hasta llegar a cero prácticamente. Lo poquito que se está dando lo está dando directamente la embajada, pues a través de AID a asociaciones privadas. El mejor año de la cooperación norteamericana con el gobierno del presidente Daniel Ortega fue en el año 2011, cuando alcanzó los 67 millones de dólares, aunque a partir de ese periodo comenzó también a descender. Jimmy Romero, VozTV.